Fuimos de comisión platicando, los regidores ya el término me quedé platicando con el regidor Antonio Heredia sobre la necesidad, la urgencia de no seguir ocasionando un daño a los vehículos de los ciudadanos, de seguir concientizando a la gente sobre el respeto a los espacios exclusivos de discapacitados. La principal queja de la ciudadanía era el que su carro se le dañaba con la grúa, el costo elevado de la grúa. Entonces optamos por donar un inmovilizador cada uno, se le entregaron al director de tránsito, ingeniero Marleines, hace unos 5 o 6 días. La propuesta es que lo usen principalmente ahorita en las áreas, en los edificios del DIF y el que está en la abriga de las torres, ya que desgraciadamente ahí es donde también tenemos el problema del uso exclusivo. ¿Cuál es la finalidad? Una, pues empezar a concientizar un poco más a la ciudadanía, que su vehículo sea inmovilizado y que cruce a pagar su multa y regrese y sea liberado. Esto va a quitarles, a evitarles pues una larga espera en la liberación de su vehículo, les va, pues se va a golpear un poco más, se va a golpear un poco menos, perdón, el pago, la economía de los ciudadanos, que era la principal queja. O sea, no se estaba respetando el tabulador de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 en el tema de las pruebas. Entonces creo que si realmente es un tema de concientizar, pues creo que por algo se empieza y empezamos por donar los 12 movilizadores. ¿Cuánto costaron estos aparatos? ¿1,099? Costaron 1,099, los compramos por internet. ¿1,099? ¿1,099? ¿1,099? Gracias por ver el video